¿Qué tal están? Yo soy Maybelin, hoy les tengo un video de papelitos, tengo las decisiones. Vamos a empezar. Voy a sacar un papelito, no se que me toquen, no se burlen de mi. Burlen. Yo nunca, nunca he sacado mal todo. Ok, es una larga historia. Ahí va la decisión. Yo les tengo. No se vayan a enojar, más o menos. Ay, por Dios, Dios, por favor, ayúdame. Ok. Vamos a sacar otro decisión. Ok, no puedes pasar. Yo nunca, nunca he dicho un secreto de mis amigas. Oh my God. En esta no hay... Ok. No hay más o menos aquí. La respuesta es sí. Tienes que pedir perdón. Perdón, Taylor, perdón, pero tuve que decir tu secreto. Se lo dije a María, que está grabando el video. No está grabando el video. Ok. Y dije tu secreto de a quién quieres. Y el que quieres es a Oswald. No piensas que te estoy defendiendo eso. Ok. ¡Cállate, mi boca! Aquí vengo yo a que me hagan en la parte de Andor. A la otra parte. Ok, yo nunca, nunca, nunca he copiado en un examen. No, nunca, nunca. No, nunca, nunca he copiado en un examen. Vamos a tener otro papelito. Este ya lo hice. El último este. El primo es John Luther King. Este es... espero amiguitos y amiguitas que les haya gustado este vídeo hasta la próxima y espero que les haya